Amigos, aquí el Frankie Monstro, ¿cómo están? ¿Qué estoy haciendo? Se preguntarán, ¡ah! Estoy respirando monóxido de carbono, pero con gusto y alegría. ¿Por qué? Porque es proveniente de coches antiguos, clásicos, eso me encanta. Estamos en la segunda edición de Somos Custom y me encanta platicar con la gente porque cada coche tiene una anécdota y nos vamos, vamos a vacilar con ellos y traje el Moonshiner, díganme. ¡Bienvenidos! Amigos, estamos con Diana, Diana Pérez de Modern y estamos haciendo tratos que todos mis coches me los va a dejar como canica chupada. Ahorita me sobornó con unas palomitas y ustedes, díganme, ¿acepto o no? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Sieas indecentes! ¡Sieas presentes! Estamos viendo pin-ups de verdad. ¿Es tatuaje bueno o es de henna? No, pues el nero. Se la pinta ofende. Carnaval, ¿cuánto tiempo tardas en competearte de esa manera? Me tardo como 20 minutos, te lo juro por Dios. Se despierta así, güey. Ya no me tardo nada. ¿No has sentido como que hay vida animal ahí arriba? No, afortunadamente no. Estamos arriba de una Chevrolet Suburban 53, pero vean el tamaño, vean el lujo, vean todo. O sea, yo cambio esto por una cazajeo, pero sin pensarlo dos veces. Estamos con mi carnal. Israel Coyarón, ¿cómo estás sobre ti? Israel, ¿cómo estás? Bien, brother, bien. Gracias por invitarme a subir a tu nenorra. A la orden. A la orden. Está poca. ¿Cuánto tiempo tardaste en Venezuela? El trabajo se hizo en Mexicali, nos tardamos alrededor de seis meses. Mexicali, porque usted tiene todo el tipo de cholo, ¿eh? Claro, con un gran amigo, Gabriel Ayala, que fue el iniciador de esta obra. Digo, está muy poniada y el nombre es La Vida de la Calle, Steve Light. La Vida de la Calle. Correcto. El grafitti está muy particular, veo cholos, veo chicas, veo gados, veo de todo. ¿Qué significa? El motivo fueron las aventuras que vivió mi gran amigo Gabriel en su vida, en su juventud, ¿te quedó de poca madre? Saludos. Vean qué belleza y lo que más me gusta es que no está pintado. Se ven las huellas de la hojalatería, se ven los cordones de soldadura y es puro metal crudo. Esto es amor a un coche. Chingao. Muy bien, estamos arriba de un camión muy particular, muy cabrón, o sea, yo ya lo tenía escoteadísimo. ¿Cómo le haces pasar a estos cordones? Pues mira, a este nos trae algo de Estados Unidos de las cabinas y aquí yo les hago toda la mecánica, el tres motriz. Este trae un motor V8, 6.0 Vortex. Ok. Que trae 380 caballos. O sea, le quitas el motor de hueva original y lo haces funcionar. Si le quiero ir a Veracruz, ahorita llegamos o no. A donde quieras, a Monterrey fue ida y vuelta. ¿Neta? Sin bronca. Güey, pues se nos estaba haciendo tal, imagínate diciendo de gringas ahí atrás. ¿Qué camión era antes de ser el... Este camión, el ocupaban como madrina para trasladar los autos antes de esa época. O sea, incluso era de aire en los frenos y el motor era diésel. Entonces, ya ahorita le hicimos a la modificación y ahorita es funcional. Echalo a andar. Ya que estoy muy agachado. Ya lo espantaste. Ya toqué el claxon, güey. Ya lo espantaste. ¿Verdad, carnal? Pero es que si desperdiciaba este pase a gol, me iba a ir al infierno, güey. Es para estar espantando a la gente, güey. Echalo a andar. Vamos a echarlo a andar. Allá va, sí, es inyección. Ocho cilindros, una transmisión grande, una 4L80. Doble rodado en la parte de atrás, rines 24. Dirección hidráulica, ábrele los cutouts. En el botón de la DC, ponle el... ¡Ándale! ¡Más rudo! Entonces, gracias por subirme. ¿Tiene algún nombre? Sí, King Kong. ¿El King Kong? El King Kong 56, sí, rodamos unos golpes. Y no de pecho, sino de autoridad. Se ve, carnal, que te gustan, te gustan... No, no, no. Te gustan las nalgonas. ¿Cierto, hermano? Eso sí, a ver. Estamos aquí con Paco. No me digas el año de tu boche, te lo voy a adivinar. Vamos a ver. Este boche es 67. Un poquito más. 6, 8. 1, 9. 9. Están igualitos, sí. Pero está chingón, los de tablero metálico, todo. Los que sí duran, duran. Y está poca madre. Paco, ¿y qué pedo? ¿Por qué bocho? Que fue mi primer carro de chava. Apenas cabes, piche. Paco, mira, güey. Siempre hubo un ocho en la historia de uno de los carros. Y está, detalles, el volante de baño, el Mr. Horse Power. Bájale, loco. Paco, está de poca madre tu bochito. Gracias. Dame la mano, o te doy pina. No, 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 cago. O te cago, o te cago. No, qué chingado. Chingado, órale. Mis amigos motociclistas son chingones. Esos saben de coches. Ah, huevos, saludos. Saben de moto, ¿cómo están? Este es un Oldsmobile 442. Ahí se ve. 442 Oldsmobile. Es muy raro que esos coches hicieran, esta marca hicieran Muscle Cars. Pero ustedes me van a decir por qué el nombre del 442. Él es el bueno. Él es el viejito. ¿Cómo va a ser? Aquí el joven sabe por qué no es móvil. No. ¿No se lo saben? No, a ver, cuéntanos. ¿Quieren aprenderlo? Sí. Se van a cagar de esa función de cosas bien pendejas. 442. Cuatro gargantas, cuatro al piso y doble escape. Bueno, estamos con mi amigo Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, aquí a todo dar mi querido Frankie. Oye, había visto este Mustang en proyecto, pero no ha acabado. Te quedó bastante brutal. Ya había los instrumentos Dakota, ya aquí la palanca Horse. Y primero, a lo mejor de todo, el motor Coyote. ¿Cómo ves el swap? Te la bañaste. ¿Estuvo difícil o no? No, pues sí tiene su tema, la verdad. O sea, sí es un poquito complicado hacer el swap, pero vale la pena cuando escuches el motor. A ver. Se te olvida todo eso, mi querido Frankie. Un Coyote trae 460 aproximadamente, ¿cuánto lo dejaste? Pues mira, trae el manifold diferente, que es un... De 2, 3, 0, 2. Pero yo creo que sí anda rasguñando los 500. ¡Ajá! Es como prender el Mustang, güey. Más o menos. O sea, pero oigan. Ya, si no va a ocurrir un accidente aquí. Oye, Lalo, pues te quedó muy chingón, la verdad. No, pues a la orden, mi querido Frankie. Ya estamos en espera para que me hagas mi fastback. Cuando quieras, ya sabes, tienes las puertas abiertas. Tu taller, mi taller es tu casa, mi querido Frankie. ¡Ya lo dijo él! Chequen esta modificación que me gustó mucho, es el vidrio. Está abajo y tendría que girarlo unas 10 veces para que subiera. ¡No! Nada más la hago para arriba y activa el vidrio. La hago para abajo y baja. ¡Pinche Lalo, si se la sabe el güey! Es un Charger, por el piquito es 69. No, pues es un rey del camino, Frankie. ¿Qué prefieres tener? ¿Este coche, aunque tengas gasolina, para una vez al mes? ¿O un Prius para usarlo diario? Con este. ¿Seguro? 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 Seguro, siempre seguro. Señores, te los dije, no estoy loco ni soy el único en el mundo. ¿Tú qué prefieres? Este, sin dudarlo. ¿Seguro? Clásico, perfecto. ¿Seguro? ¿Una vez al mes? Una vez al mes no importa. Ok. Está lo mismo, una vez al mes. Es mejor salir una vez al mes con la cara en alto que de agachón diario. Con un híbrido. Sí, pues no. Moparon no caricen por ahí, ¿no? Si realmente les sorprendió todo este desmadre, coches, nostalgia, pin-ups, letreros, camisas, el culpable es Rick, ven acá, Rick. Rick, tú, un personaje aquí, los amantes del fierro viejo. Así es, así es, el mal del fierro. Pero, güey, ¿cómo le haces para diseñarte el chingón, güey? Bueno, pues ya sabes que es andar atrás de los autos, nos lleva a una cosa con otra, y bueno, pues aquí estamos dentro del coleccionismo y dentro de la onda retro vintage. ¿Cómo ves? Pues ya sabes. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas en este? Pues ya tenemos un poco más de 20 años metidos en esta onda de los autos clásicos, en los fierros. Corte, cuéntame, Rick. En las redes sociales estoy como RickHR, en Facebook y igual en Instagram estamos ahí presentes. Y principalmente, pues en los eventos, en cualquier evento. Cualquier evento, así que huele a gasolina, ahí está, Rick. Exactamente. En el puesto de las cosas más chingonas, es el de Rick. Aquí estamos, aquí estamos. Los demás que no sean autorizados, los incendiamos. Exactamente, como se debe. Gracias, Rick. Lo que realmente me gusta de este evento, son las perras que hay aquí. Sí, neto, las perras que hay. Aparte hay unas güeras, hay unas perras güeras que ahí les cuento. Miren. Canela, sonríe. Canela. ¡Ay, se enojó! ¡Ay, se enojó! Preséntate, güey. Hola, soy Alberto, ¿cómo están? Ya saben. ¿Albert lo trae por los bichos coches locos? O sea, ¿el hot rod más extremo o lo trae? ¿Qué pide con este hot rod? ¿Qué vas a hacer con él? Pues nada, lo hicimos desde cero. Es un hot rod 34, motor Windsor, 351. Fuerta suicida. Fuerta suicida, aerografía, tiene suspensión de aire. Está bien locochón, bien locochón. Está chido. Sí, hecha candela por los escapes. Para divertirte un rato, ya sabes. Está cotorre, está chido. Alberto, que te sigan. ¿En dónde garage qué? Garage, rayita abajo, MX en Instagram y Garage MX en Facebook. Señores, un gusto. Adiós. Bonito día. Seguen la nave. Que Dios los quiera. Estamos viendo cómo pinopean a ella. Pinopización. ¿Qué requisitos está para pinopear a una mujer? ¿Tiene que tener tatuaje o no? No, todas pueden. ¿Todas pueden? Pero una que no trae tatuaje si le da sus carones de greña por no estar en el ambiente. Ya luego se anima. Aquí puede pinopear a su esposa. Si ya le aburrió su look de señora de vieja copetuda de Polanco. Aquí le metemos rock and roll a la señora. Con mi amigo Josué, que es el dueño de este kit. ¿Qué es un kit? Es un Fiber 82, pero que habla, piensa, corre, es el auto cariño. ¿No? ¿Tú lo hiciste o qué o nada? Sí, ese lo encontramos en el Mundo del Cuesadero. ¿Sí? Lo encontramos puro hueso, ahora sí. Y lo empezamos a comprar las cosas. Le trajimos a los Estados Unidos algunas piezas. Y hasta que nos quedó. Tiene más foquitos que un F-16. Oye, y habla el kit en español, en inglés. ¿Veta? Habla en español, en inglés. Oye, y habrá forma de modificar el kit. Soy la voz de las industrias Nike, número procesador 2000. Oye, yo quiero que kit te diga feas y decentes y me las presentes. ¿Se puede o no? Pues, no creo, eres muy educado. Bueno, educado es una frase de vida. ¿Ya se muerde o no? ¿Seguro? Porque el otro casi me mata. Mira, está así, está así, está así. ¿La ven? ¡Se enojó! ¡Ahora te quieren las perras! ¡Ahora te quieren las perras!